El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. San Paulino de Nola, pocos santos que hayan hecho tantos esfuerzos por mantenerse ignorados, por todos y pasar desapercibidos, como San Paulino de Nola, y pocos como él que hayan recibido en vida tantas alabanzas de grandes sabios y santos. San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín y San Gregorio hicieron grandes elogios de él, y lo presentaron ante los demás como un modelo de obispo, de apóstol y de verdadero amigo. Nació en Francia en el año 553. Su padre era gobernador y su familia sumamente rica. Tuvo como maestros en su infancia los más famosos literatos de la región. Y según cuenta San Jerónimo, cuando Paulino llegó a la juventud, dejaba admiradas a la gente. Nombrado por altos puestos en el gobierno, tuvo que viajar por diversos países, y en todas partes hizo muy buenas amistades, porque tenía un trato muy agradable y exquisito. En Milán se hizo amigo de San Ambrosio y de San Agustín, y por carta mantuvo muy provechosas relaciones intelectuales con el gran sabio San Jerónimo. Al trabajar relaciones con San Delfín, obispo de Burrios, se entusiasmó por la religión cristiana, y se hizo bautizar como católico. Luego se fue a vivir a España, y allá se casó con una mujer sumamente piadosa, llamada Teresa, de la cual tuvo un hijo. Pero el niño se murió a los ocho días de nacido, y entonces Paulino y Teresa se propusieron vivir en adelante como dos hermanos, y repartir sus enormes riquezas entre los pobres. Así lo hicieron, y pronto fueron vendiendo fincas y casas, y repartiendo el dinero entre los más necesitados. Sacerdote casado, y resultó que llevaba una vida santa, que en la Navidad del año 393, el pueblo de Barcelona, España pidió, por aclamación del señor obispo, que ordenara sacerdote a Paulino. El obispo aceptó y lo ordenó, aunque estaba casado. Pero él y su esposa vivían ya como dos hermanos. Paulino y Teresa se fueron a vivir en Nola, Italia, donde tenían unas posesiones y donde se veneraba con mucha fe la tumba de San Félix. Allí junto a la tumba del santo construyeron una casa sencilla, y empezaron a vivir como verdaderos monjes, dedicados a la oración y a la caridad para con los pobres. Paulino fue a Roma, pero el papa no lo recibió muy bien, porque no aceptaba que lo hubieran ordenado sacerdote siendo casado. El próximo pontífice ya lo recibiría con mucho cariño, porque le habrán contado lo santamente que vive él en Nola. Pronto la casa de Paulino en Nola se convirtió en el sitio preferido para todos los pobres y necesitados de la región. Él y su esposa, que seguían siendo todavía muy ricos, repartían ayudas con una generosidad extraordinaria. Y con sus dineros, le construyeron un hermoso templo a San Félix, que era el santo más popular de allí. Dicen que a San Paulino fue al que se le ocurrió llamar a la gente a reuniones con un instrumento de metal que retumbaba a lo lejos. Y como aquella región se llamaba Campanía, por eso aquel instrumento se llamó Campana. En el año 409, al morir el obispo de Nola, todo el pueblo aclamó a Paulino como nuevo obispo y tuvo que aceptar. En adelante se dedicó, por toda su vida, a cuidar de la santidad de los sacerdotes y de los fieles. A este santo le agradaban mucho dos clases de apostolados intelectuales, las cartas y las poesías. Con la más exquisita gentileza y buena educación se comunicaba por carta con infinidad de personas. Cuando el santo ya estaba moribundo, vino el ecónomo a avisarle que se debían 40 monedas de una tela que se habían comprado para vestidos de los pobres. El santo exclamó mirando al cielo, Dios proveerá. Y a los pocos minutos llegó un mensajero trayendo un envío. Era las 40 monedas de plata. El obispo juntó las manos y exclamó, bendito sea Dios que nunca me falta en nada. Murió San Paulino en el año 431 y fue sepultado en la iglesia de San Félix, pero después de muerto obtuvo tantos milagros que llegó a ser más popular que el mismo San Félix, al cual él tanto había popularizado entre el pueblo. San Francisco de Sales decía que para San Paulino existía un octavo sacramento que consistía en ser exquisitamente amable y bien educado con todos. Ojalá lográramos imitarlo en tan bella cualidad.